La voz de la gente va a decir que está con nosotros y ahora va a decir que está bien, va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. La voz de la gente va a decir que está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.